San Antonio San Antonio, porque juega Manu. Toda mi vida juego con el 10. No sé si el 10 se usa mucho en la NBA, pero si tengo que elegirme, juego con el 10. Orlando Magic. Ahí me mataste, estuviste flojo ahí, no sé, la verdad que ya no sé. Tiramos, 50.